¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? Hemos sufrido, no hemos tenido capacidad para remontar, sobre todo el empate, porque ya el último es al final y se hace un poco más extenso el resultado, pero bueno, en líneas generales yo creo que es un justo vencedor el Club Deportivo de Ocesano. A raíz de la primera parte perdiendo, ¿cómo habéis afrontado esa segunda parte? Pues como no queríamos, no hemos tenido buena lectura, no hemos tenido fluido en el juego, no hemos sabido detectar o adivinar dónde tenían los problemas ellos, ellos al final se han ido sintiendo con el paso de los minutos cada vez más cómodos y bueno, se nos ha hecho imposible, se nos ha hecho imposible. Así que nada, solo queda trabajar y seguir intentándolo. Bueno, pues un partido donde creo que hemos sido justo merecedores los tres puntos, creo que hemos sido mejor que el Atlético y hemos tenido más ocasiones, hemos sido más determinantes en el área contraria hoy. Incluso se me antoja corto por las ocasiones, hemos tenido tres claras en el primer tiempo, claras, claras y en el segundo un par de ellas, ¿no? Yo en el Atlético, bueno, lo hemos obligado a jugar lejos de nuestra portería, que es lo que queríamos, porque ahí son jugadores de calidad y no hemos sufrido. La verdad es que en situaciones dentro del área no hemos sufrido y creo que el equipo hay que dar la enhorabuena porque ha hecho un trabajo impecable. Ya venimos haciendo bastantes partidos buenos, pero la sonrisa, perdón, la sonrisa, el acierto no nos sonreía en los últimos partidos y hoy, bueno, pues hoy a base de tener ese acierto que otras veces nos ha faltado, pues podemos mirar para adelante y ver tres puntos que son importantes, ¿no? No definitivos, pero sí importantes, por lo menos para seguir compitiendo y poner difícil la clasificación a los equipos que están con nosotros. No vamos a decir que estamos con opciones todavía, pero bueno, sabemos que la tarea es muy complicada, que tenemos pie y medio en tercera, pero vamos a seguir luchando y poniéndose lo complicado a los rivales. ¿Y hacía falta ganar así? Sí, yo creo que, tú lo dices, quizás nos viene tarde, porque hace tiempo que no ganábamos, ¿no? Hemos hecho buenos partidos, de los últimos siete habíamos empatado seis, el equipo marcaba goles, el otro día estuvo bien el equipo, pero bueno, ha llegado ante un rival muy complicado, un rival que venía necesitado de ganar por la victoria allí del Melilla para quedar primero y ascender, y el equipo yo creo que ha mostrado una cara buena, un equipo que ha jugado muy bien en todas las fases del juego, y creo que ha respondido y ha dado una talla muy importante de cara al partido del domingo. Contento por ganar, y sobre todo, supongo que contento también en lo particular por Bernal, porque lo estaba buscando, pero no estaba encontrando el gol. Exacto, llevaba una racha un poco mala, él quizás ese exceso de responsabilidad que tenía, porque él cree que veniendo Navidad era para marcar, y no, aquí los goles hay que tratar de repartirlos, y no solamente el que dependamos de él. Estoy también contento por Juli, porque ha jugado hoy con una plaga en el brazo, pero bueno, se ha perdido cinco partidos, nos ha dado también cosas, y bueno, de aquí a final de temporada, pues esperamos contar con él. Nos falta Barona, nos falta Danizales, y vamos a ver si los recuperamos esta semana. Decías que no es definitivo, pero miras ahora, de otra forma también, el calendario es lo que te queda. Sí, claro, es que el calendario está apretado para todos, ¿no? Ahora ya se están yendo muchos partidos, y el que quiera ganar tiene que sufrir mucho, tanto de arriba como de abajo. Yo lo que veo es que todavía hay enfrentamientos directos, a nosotros nos queda Coria, Don Benito y Montijo todavía, son rivales que están abajo, y bueno, no vamos a pensar a largo plazo, pero sí el más inmediato, que es el Estepona, el fin de semana, y a ver los resultados de hoy, a ver si alguno favorece de cara a la clasificación. No, exactamente, yo el primer tiempo no me he mutado mucho con las dos ocasiones, porque estamos acostumbrados a que tenemos que hacer cinco para meter una, y hemos fallado dos muy claras, muy claras, y digo, nos va a pesar al final, ¿verdad? Pero bueno, hemos tenido el acierto de Raico el primer tiempo, de marcar, después ha habido una jugada muy clara allí de Bernal, el penalti, y que me dice que la ha pegado claramente, y la que ha tenido la ha marcado, y bueno, hemos mantenido ese nivel que nosotros queríamos o que teníamos, desde el principio del partido, los 90 minutos, y vamos a seguir trabajando para mejorar todavía. Fito se va bien lo grande, ¿no? Sí, no lo sé, porque la verdad es que hemos hecho buenos partidos, hemos ganado en Navalcarnero, allí, ganamos al Melilla, hemos ganado al Atleti, empatamos al Cacereño, empatamos con el Villanueva en los dos partidos, la verdad es que sí, que se nos dan bien, no quiero pensar que, ni quiero decir que sea un extra de motivación, y que el jugador salga más centrado en este, contra estos rivales, porque bueno, el otro día a la Darbe el equipo hizo un muy buen partido, pero el equipo, te lo dije otras veces, le falta más durez para competir en las diversas fases del partido, y hoy no, hoy el equipo ha sabido estar en todo momento, desde los últimos cinco minutos, que ellos ya han quedado seis tíos arriba y metían balones, creo que el equipo ha sabido manejar bien la fase del juego. Y teóricamente, Fito, con la gente que no son titulares. Sí, es que esa competencia es buena, es lo que buscamos, hoy Javi González no ha jugado, Antonio tampoco, Varona, Dani Sales, Bernal tampoco, Yuli, y los que han salido lo han hecho perfectamente, el juvenil Bote ha jugado hoy media horita, y lo ha hecho bien, y bueno, estamos contentos, porque cualquiera que sale está respondiendo, y eso mantiene al nivel. Una victoria que sirve para cambiarle la cara al equipo. Sí, 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 hombre, esperemos que sí, ¿no?, en cuanto a resultados, en cuanto a trabajos y juegos, yo creo que lo estábamos ya mereciendo en partidos anteriores, pero yo creo que en resultados, a ver si el equipo ya, esto nos hace asentarnos un poquito más, y ver el futuro con otro prima. Pues la verdad que yo creo que hoy ha sido un muy buen partido por parte de nosotros, porque hemos corrido hasta el final, hemos sabido luchar, sufrir, y pues mira, hemos tenido la recompensa, que son los tres puntos que tanto necesitábamos ya. ¿Cómo se sienten esos tres puntos en el equipo? Hombre, pues eso seguro que nos va a dar muchísima confianza, y está claro que esta semana los entrenamientos van a ser diferentes, van a haber otra intensidad, y nos va a venir muchísimo mejor. ¿Cómo miráis el final de la liga? Pues bueno, está claro que la situación no es la mejor, pero no nos queda otra que seguir luchando hasta el final, y darlo todo a ver lo que pasa. ¿Qué creéis que es lo que ha funcionado hoy? Pues yo creo que lo que ha funcionado es que hemos sabido ir todos a una, que es lo que nos hacía falta desde hace muchos partidos, y sobre todo la garra que hemos demostrado, que no nos hemos achicado en nada, y eso es lo que nos ha llevado a llevarnos hoy el partido.